Miembros de la Policía Nacional apresaron a Joan Manuel Concepción, mejor conocido como Tequito, por tener varias denuncias de robo en su contra. Al cuestionar al detenido, este dijo desconocer los cargos que existen en su contra y aseguró que está tranquilo. No, ellos pueden acusarme, no conté que tengan la prueba. ¿Y por qué te acusan? Yo ahora mismo nada más sé que ellos me pusieron una vaina de una ventana y una corta vaina, y yo no sé de qué más me están acusando. ¿Tú no lo hablaste? Claro que no. ¿Y que por años se presentaron a un creyente? ¿Entonces? No, que me tienen que buscar la prueba. La prueba, yo no me sigo la prueba, tú. ¿No estás convencido de algún hecho delictivo antes? Tú, yo antes era de la calle, yo no puedo decir que no, pero mientras tanto yo no he hecho eso, lo que ellos me están poniendo. ¿A qué te acusas de vida? Yo a la que pintería con el papá mío. ¿Y dónde te acusas? ¿Eh? ¿Dónde te acusas? Ni varias pistas, ¿eh? De acuerdo con la entidad del orden, varias personas que han sido víctimas de robo se han querellado en su contra. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.